Este es un adelanto de un acontecimiento interesante que ocurrirá muchos capítulos después a los que estamos viendo actualmente en televisión, pero quisimos traerlo a colación porque es muy interesante. Alit, una vez un hombre de fortuna y estatus envidiable, se encuentra ahora en una encrucijada desgarradora. El enemigo inesperado, Nadir, ha urdido un plan maquiavélico que ha sumido a Alit en la miseria. Su imperio financiero ha sido minado hasta los cimientos y los pilares de su opulencia están a punto de desmoronarse. Nadir, un maestro de las artes oscuras financieras, ha desencadenado una tormenta económica diseñada para despojar a Alit de todo lo que posee. Como un lobo astuto acechando a su presa, Nadir ha tejido una red de trampas y deudas, arrastrando a Alit a un abismo financiero del que parece no haber escape. La mansión, un símbolo de su antiguo esplendor y éxito, ahora se cierne sobre Alit como una cárcel dorada. Ha tenido que recurrir a la hipoteca de su hogar, un acto de desesperación para mantener a flote lo poco que queda de su imperio. Cada columna, cada estatua y cada rincón de esa mansión resonante con historias de triunfo, ahora siente el peso del fracaso. Alit, sin embargo, no es un hombre que se rinda fácilmente. A medida que enfrenta la cruel realidad de su situación, su determinación crece. Ha aprendido a adaptarse a los desafíos que la vida le ha lanzado, y esta vez no será diferente. Se arma con un coraje férreo y una estrategia audaz para reconstruir lo que ha perdido. El solitario amanecer lo encuentra contemplando los jardines de su mansión, una vez llenos de vida y color. Ahora son un reflejo de su propia vida, un paisaje marcado por la adversidad y la lucha. Alit sabe que tiene un largo camino por recorrer, pero también sabe que cada amanecer trae consigo una nueva oportunidad para renacer. En los capítulos que están por venir, los espectadores presenciarán la resiliencia y el ingenio de Alit mientras lucha por redimirse y superar las artimañas de Nadir. Una travesía que revelará el verdadero poder del espíritu humano y la capacidad de recuperarse ante las peores circunstancias. Prepárate para presenciar la resurrección de un hombre y la transformación de su destino. La insaciable ambición de Alit se ha revelado como una fuerza impulsora que lo ha llevado por un camino plagado de grandes errores y malas decisiones. Uno de los errores más significativos y perjudiciales en su trayectoria ha sido permitir la entrada en su vida de Sajika y de ciertos inversionistas. La codicia de Alit lo condujo a colaborar con Sajika, una persona cuyos intereses y motivaciones parecían alinearse con los suyos en un principio. Sin embargo, esta asociación resultó ser una trampa, ya que Sajika tenía sus propios planes ocultos y manipuló la situación en su favor. La confianza ciega que Alit depositó en Sajika, impulsada por su deseo insaciable de éxito y riqueza, le hizo perder perspectiva y lo llevó a seguir un camino plagado de pérdidas financieras y desilusiones. Además, Alit cometió otro grave error al permitir que ciertos inversionistas ingresaran en su empresa. Estos inversionistas, en lugar de aportar valor y ayudar a expandir su negocio de manera sostenible, actuaron de manera egoísta y short-sighted, enfocados en sus ganancias inmediatas en lugar de considerar el bienestar a largo plazo de la compañía. Sus decisiones impulsadas por la avaricia llevaron a la pérdida de una cantidad significativa de dinero y dañaron la reputación y estabilidad de la empresa. En resumen, la insaciable ambición de Alit lo cegó ante las señales de advertencia y le condujo a cometer errores de juicio importantes, tales como asociarse con Sajika y permitir la entrada de inversionistas perjudiciales. Estos errores han tenido un impacto negativo tanto en su vida personal como en su empresa, sirviendo como lecciones dolorosas sobre los peligros de la avaricia descontrolada y la toma de decisiones impulsiva. Alit, sumido en su insaciable búsqueda de riqueza y éxito, ha dejado que su obsesión por el dinero empañe sus valores y prioridades más fundamentales. En este punto crítico de la telenovela, su esposa Yildiz, quien alguna vez fue su pilar emocional y compañera en la vida, ya no está a su lado debido a su negligencia y enfocada atención en los asuntos financieros. La ausencia de Yildiz ha dejado un vacío profundo en la vida de Alit, pero en lugar de reflexionar sobre sus acciones y prioridades, busca consuelo en los brazos de otra mujer, una nueva amante. Esta relación extramatrimonial es un reflejo de su desapego emocional y su desdén por los lazos familiares en aras de sus ambiciones materiales. Su relación con Sajika también ha alcanzado un punto crítico. Aunque Alit fue inicialmente seducido por las promesas de éxito y riqueza, ahora está comenzando a darse cuenta de la verdadera naturaleza manipuladora y egoísta de Sajika. Las maquinaciones y artimañas de Sajika están saliendo a la luz, y Alit se encuentra en una encrucijada, teniendo que tomar decisiones difíciles para liberarse de las garras de esta mujer astuta y retorcida. En este punto el futuro de Alit pende de un hilo. Debe enfrentar las consecuencias de sus decisiones pasadas y reconsiderar sus prioridades. Su búsqueda obsesiva de dinero y poder lo ha llevado a la pérdida de su familia y a relaciones dañinas. Ahora está en una encrucijada crucial, donde debe decidir si redimirse, reconstruir sus relaciones y recuperar la humanidad que ha perdido en su obsesión por la riqueza, o dejarse consumir por la vorágine de su ambición desenfrenada. Alit, un exitoso empresario con una vasta fortuna acumulada a lo largo de los años, tenía un único hijo varón, Erin, quien acababa de cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, a diferencia de las expectativas que Alit tenía para su heredero, Erin no mostraba ningún interés en continuar con los negocios familiares. Este desinterés dejaba a la familia en una situación comprometida, ya que la estabilidad económica de todos dependía en gran medida de la empresa y la gestión efectiva de sus activos. La incertidumbre se cernía sobre la familia, ya que Alit observaba con preocupación la falta de interés y compromiso de Erin hacia el legado empresarial que tanto esfuerzo le había costado construir. Alit había dedicado su vida entera a construir y mantener el imperio familiar, y la posibilidad de que todo se perdiera era una carga emocional y financiera abrumadora. Con el tiempo, las tensiones crecían dentro de la familia mientras intentaban encontrar una solución que preservara la riqueza y el legado de Alit. Habían llegado a un punto en el que debían considerar alternativas viables para asegurar la continuidad de la empresa y la estabilidad financiera de la familia. Alit se encontraba en un dilema, tratando de equilibrar el deseo de mantener la integridad de la empresa con la realidad de que su único heredero no estaba dispuesto a asumir la responsabilidad. La familia necesitaba explorar opciones estratégicas y tomar decisiones difíciles para garantizar un futuro seguro y estable, incluso si eso significaba buscar socios comerciales o reestructurar la empresa de alguna manera. En este momento crucial, Alit y su familia estaban a punto de enfrentar una encrucijada que definiría no sólo el destino de la empresa, sino también el futuro de su legado familiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!